Bueno y de mal en peor estamos respecto a la violencia en este caso encarada por unos 4 a 5 hombres, 5 jóvenes en un vehículo rojo, cerraron el paso a una mujer que iba también en su vehículo, la mujer desesperada retrocede ante el miedo y termina chocando por un vehículo, también escapa y cuando llegan los dueños del vehículo que fue chocado, los que habían acosado, cerrado el paso a una mujer se quedan caraduramente siendo testigos del choque, diciéndole a aquel auto que va para allá fue el que te chocó, cuando en realidad ellos fueron los que causaron el choque terrible, vamos a ver primero el relato de esta joven que hizo en las redes sociales de que le sucedió durante la noche, vamos a ver. Esto pasaba el sábado 4 de febrero en la madrugada, hago este video a fin de poder encontrar a estos 4 tipos que me cerraron el paso estando sola en mi picanto, traté de escapar y aún así me siguieron, y como pueden ver, ellos estaban en un Toyota Velta, acá les dejo varias imágenes si alguien puede reconocer y también les agradecería enormemente que puedan compartir, En ese momento se hicieron pasar por Buenos, dijeron que choqué por el auto y me di a la fuga, del cual el choque fue ocasionado por ellos y yo solo fui a pedir ayuda, y acá la gran pregunta que me queda, ¿querían robarme o hacer algo más conmigo? Bueno, estos son unos delincuentes, ni siquiera se le puede calificar de patotero, imagínate jugar con la vida de una persona que está manejando, que está intentando en lugar, ¿qué pasa si esta chica retrocedía mucho más fuerte y el golpe era mucho más fuerte y ella terminaba accidentada y realmente... Con toda la intención, Pati, si hasta cubrieron con una remera o algo así la chapa. Exactamente, sabían estos jóvenes, no sé si todos eran jóvenes los que estaban ahí, pero al menos ella lo que vio es eso, sabían que salían a delinquir, por eso taparon la chapa con una especie de remera. La señorita Sandy Insaurralde ya está con nosotros para hablar de esta malísima experiencia que le tocó vivir. Sandy, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Sandy, queremos escuchar tu relato, por favor. ¿Qué hora ocurrió esto? Aproximadamente las 3 y 10 de la madrugada, el sábado 4. Sí. ¿Vos, cuando te cerraron el paso, fue ahí recién que vos divisaste el vehículo o ya venías mirando que estaba frente a tuyo el rodado detrás tuyo? La verdad que solamente me percató en el momento en el cual ellos ya me cierran el paso. Yo estaba viniendo de hacia Cacique, la moré, y entré en Bonifacio Bando, aproximadamente 200 metros de Cacique, fue que pasó todo esto. Yo me estaba yendo de normal, con mis vidrios arriba, escuchando música normal, y me iba a llegar a mi casa a dormir porque al día siguiente trabajo. Bueno, yo me voy así normal y de repente veo así que llegan así cuatro tipos y me cierran el paso. Y en ese momento, en mi mente era correr, salir de ahí, como sea. Meto en reversa, que muchos creo que no saben mi auto, es caja manual. Por suerte, en ese momento, no sé si no se teman el embrague, no paro de mí. Y me fui aproximadamente a unos 100 metros en reversa y ellos me seguían siguiendo. Y venían a una velocidad realmente considerable. Que si me quedaba, yo digo que iban a agarrar el auto, iban a fundir el motor. Por eso es que pienso si realmente querían el auto, me querían robar, querían algo conmigo. Y encima de ellos, cuando me cerraban el paso, ellos se reían. Y cuando me seguían, el que estaba manejando, sacaba la cabeza por la ventanilla y se seguía riendo. Eso se ve en la imagen. Sí. Y era de terror en ese momento. Después, ya empecé a temblar, ya mis miedos ya me ganaron. Y se va hacia un lado de mi volante y trato de enderezar. Y por lo visto que hago un poquito más yuspo, y ahí entro por el IST. En eso, es como que me quedo medio acostado. Y dije, bueno, ¿te enderezas ahora o no te enderezas más? Retomé y fui a pedir ayuda. Aún se hace un servicio, estaba ahí sobre Cacique. Era la más cercana. Por suerte, ahí había gente todavía comprando cosas. También estaba un policía. Bueno, y en ese momento, donde le agarro al IST en mi cabeza, es que todos los pensamientos estaban en un segundo de mi mente. Dije, bueno, me quedo acá para que no piensen los del IST que, no sé, le choqué y corrí. O voy a pedir ayuda, porque yo digo, yo me quedaba y me agarraban como sea, porque esa era la finalidad de ellos, por todas las acciones que realizaron. Fui a la estación de servicio, pedí ayuda. En ese momento, llega una persona así, muy alterada, un nombre. Y yo le digo al policía que, por favor, que me ayude, que yo no quiero violencia. Y él me dijo, bueno, tranquilizarte, entra ahí y todo eso. Y yo dejé, mi auto estaba en marcha, dejé así todo abierto, porque yo lo único que quería era encontrar gente, encontrar alguien que me pueda ayudar. Bueno, había sido el muchacho este que llegó a la estación, era el hermano del dueño del IST. Y bueno, en ese momento yo entiendo, ellos no tenían contexto, en realidad nadie sabía lo que yo estaba sufriendo en ese momento. Y nada, después hablé con las personas y mira, un dato, creo que todo el mundo sabe, mucha gente se está preguntando esto. Yo me hice cargo del IST, por más que no haya sido mi culpa, que me estaban persiguiendo y yo estaba tratando de resguardarme. Fue mi vehículo el que impactó por él, entonces por el vehículo. Entonces, bueno, ya mandé al taller y está ahí ya en reparación, en proceso. Y eso, encima, cuando en una parte del video... Una consulta, consulta antes de seguir, ¿cuánto tiempo después del choque vos crees que aparecieron los dueños del IST? Es que fue al momento, o sea, si ven las imágenes, por ejemplo, la alarma suena. Yo creo que un conjunto de todos fue ahí, porque la alarma suena y en ese lugar donde estaba el IST, ese día se inauguró un barcito. Y ahí había... Entonces, si pueden ver, ahí salen muchísimas personas y en ese momento, por ejemplo, yo creo que no sé si ya no pudieron escapar o qué fue realmente lo que pensaron esas personas, esos cuatro tipos que me estaban siguiendo. Porque dijeron, una rubita con un picanto negro te chocó y corrió, le dijeron al del IST. Y yo quiero saber cómo sabían mi color de pelo, porque yo tenía mis vidrios arriba, tengo polarizado. Entonces, muchísimas dudas me vienen si es que ya me estaban siguiendo de antes, si es que saben quién soy, conocen mi auto, yo no sé realmente. Realmente de terror lo que te pasó, porque no sabes cuál era el objetivo, si era llevar tu auto, hacerte algo a vos. Pero a mí me asusta, porque sacan todo prácticamente, o sea, parte del cuerpo de la ventanilla con los brazos afuera, mostrándose, haciendo gestos. Eso es lo que más asusta, ¿verdad? O sea, no parecería unos simples ladrones, ¿verdad? Ahí están las imágenes, con los brazos afuera, colgándose como monos y asusta. Y nada se sabe de ellos. Hasta ahora no. Nada, nada. Y no lograste conseguir otras imágenes. Bueno, en realidad ya es mucho pedir con todo lo que lograste. La policía tampoco no tiene ningún detalle, nada. O sea, es que yo hice la denuncia, pero me dicen que tengo que tener la chapa para poder hacer un seguimiento. Pero y justamente, eso es lo que se le pide a la policía. Una locura es con el tema de la policía. Cuando le pedía ayuda, te baja el ánimo realmente. ¿Y cuál es tu forma de moverte ahora? Obviamente ya estás con mucho miedo. Sí, la verdad es que trato de no estar sola. Me cuesta mucho. Sí, hay gente que, la gente que me conoce va a saber que soy una chica muy independiente. Y hoy por hoy me cuesta hasta dormir, me cuesta estar sola. Cuando hago mis actividades regulares, fuera de mi trabajo, estoy con mis amigos que tratan de cuidarme de ellos. O si no, me manejo en bol y cosas así. A ver, Sandy, viste que ellos se presentan como testigos. ¿Ahí no le dieron ningún dato al dueño del IST o al hermano? ¿Vos sabés que no? Yo le pregunté incluso al dueño del IST y me dice que él no sabe luego mucho de auto, que en ese momento ellos estaban viendo su auto nomás y nada. Ya al ver las imágenes nomás luego tipo la gente y yo también vimos que es un tío de la venta. Incluso ni el modelo del auto se puede decirme ni la marca del vehículo. Y eso. Y cuando te venían siguiendo y cuando vos te diste cuenta, ¿empezaron a gritarte algo ellos? ¿Cuándo te pasa? O sea, es que si es que llegaron a decir algo, realmente yo no escuché nada. Yo tenía mis libros aquí. Y no sé también si por el trance iba a escuchar algo porque es como que se te bloquea en tus sentidos. Y en esto solamente yo si era mi vista y escapar de ahí, tipo no quedarme congelada. Qué bárbaro. Bueno, gracias por tu relato y esperemos que la policía pueda darnos alguna novedad en breve. Muchísimas gracias por el espacio. En realidad esto es muy importante para mí. Bueno, gracias a vos por la valentía de armar todo ese material y otra vez hablar con los medios. Muy amable. La señora, señorita, en este caso Insaurralde. Imagínate un poco qué le pasa a tus hijas, Juan Carlos. ¿Qué va a pasar? Tenemos que tener que prever también un guardia de seguridad para tu hija cada vez que va a salir por la noche.